Mi mamá queriendo abrir la puerta del co... El lugar que me ayudes Mira, mira, puede abrir ya Mira, ahí te lo voy a pagar el carretillo Bueno Mami Tiene esta cosa Y de ahí quítalo, puede Mira Es yo que te estoy haciendo Ya descompusiste el seguro Ya descompusiste el seguro Ya descompusiste Desde ayer estas que no puede abrir Ay dios Ay dios Ya des Abreme la puerta ya No, no Ya quítame tu Aldi Tu querías hablar con la hermana así que... Abreme para aquí Abre ahí la puerta A ver Ahí está Ya Eso era todo Ya bajamos sin llamar Mami Mami No puedes abrir Mami Ahí te quedas Mami 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 Mami